Vamos a ser de nuevo, miren, que bonito, todos comemos aquí, señores. Gracias. Que bonito. Porque en que sea un dulce, no va a regalar la geléctrica aquí, ¿me entiendes? Ahí está otra cajita, vos. Sí, acá la bolsa. Ay, no alcanza. Pues sí, por si se te olvidaba. Ay, disculpa que es a Chute, pero es otra cajita, vos. Va a poner el imperativo a Jonathan. No, Daniel, Eva. Ya le cambió el nombre. Ah, ya me tiembla todo el cuello. Va a poner el imperativo a la hija. ¿Qué queda? ¿Chocolatito? Axi. Es que tiene tirro. Tiene tirro. Quiero ver. No le vas a parar un solo, rebechan, a ver. Mira, ahí dos paludos, no vino. Pues sí, no hay acá un marimacho. Voy a agarrar. Sí, yo. Hasta bolas le mandaron. Sí, sí. Uno como que escuta, no hay uno aquí. ¿Tienes lo que hay, pues? No. ¿Te daño, hijo? Ahora voy a volver a meter aquí para... La chica. Hola. Ya le viene el maestro, ya ve. Es un calorcito, muchachos. Pero lo bueno es que hubo una aquí, de verdad. Y que la menos que digan, que aquí para allá. Y yo nunca me ha gustado. Por eso yo siempre a ella la regaño, mire. Este tío yo siempre la regaño. Es el testículo que siempre... Mire, todos lo equivocamos, pero que ella empare a mí, mire. Bueno, pero... ¿Para para la japonesa era? ¿Japonesa? ¿Para cuándo la japonesa, pues? Ay, ay, mire. Al rato le va a caer, ya va a ver. No, si al rato le va a caer. Esto es así, papá. Cuando uno menos los espera. O sea... Y nosotros todos los fuimos como... Por donde hay que... ¡Lemposa! ¡Ah! Que la pati, que la pati es. De la pati es. No, para la japona. Ya ves que si es chiquita, la para una niña. Vaya, perico. Vaya. ¿Qué es que una niña hay aquí? ¿Verdad? Todas son niñas allá de por dentro, pero por fuera también va. ¡Uy! O sea, ¡Uy! La verdad es que me trajo suerte la colita. Ajá. Pero que la colita la vas agarrada, ¿sí? ¿De colita? ¿De cola? ¿De cola? Ajá, cabal. Ajá, cabal. Es que el guasón, ¿cómo se llama el guasón? Sí, verdad? Ajá, el guasón. Ajá, el guasón. El guasón bebé. Pero bueno, mira, nereita. Siempre una calocha, hijo. Pues la verdad, ni me lo creo todavía que usted nunca sea mi niño. No, pero si quiere regalame un guasón. Pues si él no cree que es donde ella dice. Está bien bonito. Está bien bonito. Chulo, precioso. Ya pasó el 14 de febrero, pero ya nunca es tarde. No, nunca es tarde. De veras que el 14 de febrero no hicimos nada. No, vieron. Mire, a usted en abril me trajeron rosas como dice la canción. No, me trajeron peluches. En abril te llevarán 20 rosas. No, ¿qué peluches le mandaron? Ah, 20 peluches le mandaron en vez de 20 rosas. Tal vez en el Día de las Madres. ¿Qué prefieren ustedes? Ahí estaba viendo. ¿Qué prefieren? ¿Unos peluches o que le den una rosa llena de alitas alrededor? Yo prefiero las alitas, tío, con las rosas, tío. ¿Usted qué prefieres alitas? Me dijo también. ¿Para qué le había hecho la pregunta o no? No. Como uno de madre, yo creo que es mejor que le den más rosas y las cositas esas. ¿Las alitas? Las cositas. ¿Quién la quiere? Pues sí, porque son detalles. No, son detalles que sí, que quedan. O sea, no sé, que uno dice. Los peluches quedan para el recuerdo. Aquí no le han dado peluches. Bueno, solo a Nayeli o a Nayeli no le han dado peluches. Hoy ya rompí el riesgo yo. Sí, hay a Nereida también tantos peluches que me han dado a Nereida de vera. ¿Y a mí no? Solo me daba a pasar de vera. Y a mí, para más a mí, me daban a Amasini. Amasini también le dieron uno. Amasini y a Ayuja no. Le dieron también a Ayuja. Por eso no compré nada, pobre Nereida. Por eso no tenía fe. Como ellos lo han visto pasar. Y que todos que están muy de rayo, no sé cómo. Por eso a mí me ganan de dar una patada, me dan. Porque ella dice, ay, que no sé qué. Nereida, nunca, nunca te subestimé vos misma. Nunca te hagas de menos. Nunca te sintas, o sea, menos. Tío, aquí todos, o sea, todos nos son iguales. Pues sí, todos nos son iguales. Vos seas humilde, vos decís, mira, pero mejor quedate, mejor callada, observada, analizada y no te eches de menos. Y la gente que queda grande. Cabale, cabale exactamente. Lo va a ser grande, pero de tantas críticas. Pero hay dejada que pase. Es que es rara que la Nereida le tire, ¿no? Le tiran más a usted. No, pero hay amigos o comentarios positivos. A la patria si le tiran. Hey. Hey, ¿quién más? Este tiene una de esas. Poros a mí ya no le tire. Jessica quejó la misma ropa se pone. Y la hermana. Y a usted. La hermana que. ¿A mí poros a mí ya no le quiere? ¿A quién a mí? Ah, que es el gran huevón que es como voy a vivir la Wendy. Ah, eso es una cosa. Ah, pero. Yo ahorita me he salvado y yo. Ay, miren, muchas veces. No me van a comer atacar ahorita. No, pero como de para todos, para todos hay. Por eso para todos hay críticas buenas, críticas malas. Antes a mí sí le criticaban, yo me acuerdo. Sí. ¿Qué le decía? Qué gordo. Eso aquí no me crees que parecía. La roba a marido, ¿eh? Ah, le pegaban unas criticadas. Ah, una vez. Es que uno nunca queda bien con toda la gente. Pues es raro. Que eran grandes, locas, que eran grandes. Le decía antes. Pues sí. Así que puede ser uno. Uno no le está robando nada. Estoy pensando cómo. Muchacho. Me mandó dinero para comprar esto. Entonces, este, medio, si te sobra, medio, ocuparlo para cualquier emergencia tuya, medio. Entonces, ya he pensado mejor, vas a ir a la taquería Michel. Sí, mira, como está. Y es que yo, como los taquitos me alaba. Sí, pues eso va a ser una emergencia. Ay. Sí, es una emergencia, panor. No, 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 no. Es que es verdad, es una emergencia para comprar. Se te sabe ocuparlo para tu casa, ¿no? Es que hay que me regalar para una rasuradora, porque... Esa es una emergencia, mire. Esa es una emergencia, mire. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué cochino es el que lo... Pérez, ahorita no me has rasurado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, estar peleando con él, te toca andarlo así. Sí, peludo. Miren, pues. Nos lleven, es palabra que nos lleven. El otro quiere ver. Te lleven más a vos. Mordete los pelos. No me lleven, güera, lo juro. Mordete los pelos, la hija. No me lleven. Bueno, entonces, nos vamos para allá, entonces. ¿Por qué? Gracias. Un aplauso porque vamos a... Gracias a Nors, Ojaia. Nors, Nors, Nors. Nors, tal vez un nombre en inglés, porque Nors, obviamente, Nors es como no en inglés. Es como un nombre de un animal. Nors. Nors es así. Es como de un caballo. Nors, 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 Nors. Ok, no hablo en inglés. Ajá, como... El caballo de Ohio. Ajá, como... Como Vlade, como Vlade. Como Vlade Mejilla y Ken Beach. Ken Beach. Nors, gracias a Nors, Ojaia, Nors, es verdad. Gracias a Nors, Ojaia, Nors, es verdad. También, gracias a él, vamos ahorita por los tacos. Sí, muchísimas gracias ahí, por el detalle para Nereida y también para nosotros. Ajá, una foto. Que le dijeron a producción, aquí está la emergencia. Sí, ponen el peluche a cielo, así cerquita, espero que salga bojo este Wendi. Qué bello, tienes adentro de la espuma. Ahí, entre todas. Grande. Entre todas, bichas ahí. Thank you very much, y así lo vamos, señores. Salud, Lulú. Salud. Besos. Bye, chicos. ¿Quién quiere ir a la taquería Mitchell? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!